Regresó Me regresó hoy el espanto a esconderse entre mi alma cual ave furtiva que del cazador huye Volvió a abrirse la herida que en años ha estado cocida ¿Qué hago, Virgen de Torcoroma? ¿Qué hago para sacar esta espina en forma definitiva que a mi alma lastima? Ayúdame a curar esta angustia que a mi mirada deja mustia Cual tristeza envejecida u óxido amarillo que me arriba U óxido amarillo que me derriba Otra vez a respirar ahogado, otra vez ausente del sosiego Otra vez cargando mi desespero Otra vez en penas de amor ocupado En penas de amor ocupado Ocupado Este poema lo escribí en febrero 24 de 1986 a las 6 y 29 pm de la noche Lo escribí en el circuito todelar de Colombia aquí en Bogotá Yo soy Ibalri, Iván Payares Rincón, vuestro amigo y servidor